hola chicos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de spider-man mal morales como recordar en el capítulo anterior nos enfrentamos a reino y peter nos contó que se tenía que ir a un lugar por un par de semanas así que por ahora somos el único spider-man en nueva york así que bueno vamos a seguir anunciándonos muy bien la verdad que estuvo muy bueno el capítulo anterior me gustó mucho así que bueno vamos a seguir vamos hasta el punto donde nos indica el mapa donde además nos dijo que nos dejó un regalo así que lo vamos a ver con yankee que seguro que se ve que sabe que pib que miles perdón es espalda así que bueno vamos a averiguar a qué se refiere y bueno ya estamos llegando vamos 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 salto la voltereta ahí va na 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 ahí llegamos y ahí wow yo te cubro Ah no, cubrí, cubrí, cubrí. ¡Eso! ¡Wow! Un traje original. ¡Wow! 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 A ver, vamos para acá. Ya pueden leer lo que dice. A ver, vamos pasando. ¡Uff! Está muy bueno este traje. A ver, vamos a ver. Acá traje tenemos todos estos que están muy buenos. Probablemente se ve que todos están bloqueados. Bueno, vamos para acá. ¿Y qué es la otra mitad? ¡Te lo diré cuando lo encuentre! Y ahora vamos a ir a otro lado para probarlo. ¡Uy! Y a ver, una de J-Poto. ¡Bueno! ¡Ese tipo! No tiene remedio. Las noticias, oye. Cancelaron mi espectáculo de caridad de Navidad. ¡Eh! ¡Con culpa de un justiciero el más ganado! ¡Debe haber algo mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a seguir. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Uff! No sabes lo transpirado que quedé por el capítulo anterior. Estoy muy cansado, la verdad. Vamos a correr por todo lo loco. Cote de la araña. Salto súper loco. Caída libre. Llegada. ¡Sal! Segu 어. No se como hace para servir a todo eso a la madre. A ver como le estará la que tiene el corazón. Le estará! Pupupupupupupupuuh да. ¡Ayuda! a ver si se puede acostumbrar a cómo a cómo salir vivo de todo esto es porque para mí está lo bastante a ver a ver qué pesa acá vamos a ver este año bueno a ver qué tenemos que hacer huy tenemos un enemigo a ver fang y yo voy a tomar tomando toda la alegría a un huy carajo dejado de tirar Bueno, 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 a ver Uy, acá hay otra Salto ¡Uy, mira! ¡A la mierda! ¡Uy, ay! ¡Tómalo, tómalo! ¡Jalátela, jalátela! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay! ¡Baltita sea! ¡Toma esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Ay, estos cabrones me están complicando, carajo! ¡Tómatela! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Jalátela! ¡Toma, madre! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Tómatela! ¡Fuck you! ¡Jurándonos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Badóname mi culo! ¡Y a la mierda con esto! Y acá tenemos a otro ¡Uy! ¡Le manda la mierda al agua! Y ahora tenemos dos ¡Y ahora te lleva esta! ¡Uy! ¡Ahí tiene una pistola este hijo de puta! ¡Vete! ¡Cuadrado! ¡Dala! 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 ¡Mierda la pistola! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Fuck! ¡Tómatela! ¡Uy! 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 ¡La caja! ¡Mierda la pistola! ¡Papá! ¡Tómatela! ¡Tómala! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Uy! ¡No! 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 ¡A! ¡Uh! ¡Va voladora! ¡La concha de tu padre! ¡Y para acá! ¡Hijo de perra! ¡Y a la mierda con esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tómatela! ¡Uy! Cuadrado... ¡L1 cuadrado X! ¿No? ¡L1 cuadrado X! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y a la mierda con esto! ¡Para mandar a la mierda ese forro! ¡Y bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pistola! ¡Tómata más! ¡Tómata más! ¡Tómata más! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Ay! 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 ¡Aplasta veneno! ¡No! ¡Y! ¡Esto es tomatela! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Que te estoy cagando! ¡Te estoy cagando a otro padre! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Equiva la bala! ¡Dale! 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 ¡Uy! ¡Curándome! ¡Curándome! ¡Fuck you! ¡Saltos voladores! ¡Gualdia! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Equivado! 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 ¡Y que persuadí con la telaraña! ¡Tómatela! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Y a la mierda del lugar! ¡Uy! ¡Llegaron más! ¡Llegaron más! ¡Llegaron más! ¡Ay! 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 ¡Puta madre! ¡Esa! ¡Dos! ¡Uno menos! ¡Nos! ¡Casi mando a la mierda! ¡A dos! ¡Y! ¡Dos menos! ¡Y! ¡El último! ¡Uf! ¡Y la plaza menos! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Muera suerte! ¡Cidado! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Uy! ¡Nos llegaron los ladrones reales! ¡Ahora sí que no les ponen a mi todo! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Aplasta veneno! ¿Dónde hay? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué defensivo, hijo de perra! ¡Tómatela! 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 ¡Uy! ¡Tómatela! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tómate! ¡Un buen guantazo en la cara! ¡Tómatela! ¡Aquí! ¡Témela! ¡Uy! ¡Encima me llegaron los demás! ¡Tómatela! ¡El golpe de veneno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡No santes! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Aita! ¡Tomate! ¡Tomate! ¡No! ¡Ahí va! ¡Y! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Bueno! A ver, vamos a empezar de nuevo. Primero las telarañas. Telarañas, telarañas, telarañas y a las mierdas. A ver, estoy tirando hasta la mierda otra vez. ¡Ahí va! 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 ¡Uy! ¡Doloroso! ¡Doloroso hermano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Estos hijos de puta! ¡Vamos! 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 ¡La concha de tumba! ¡Madre! ¡Uy! ¡Electriculado! ¡ RV! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck! ¡Fuckshallah! ¡U! 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 Encima de una a la mierda! ¡Ahí te va! ¡Ay! ¡No, no te di a nadie! ¡Fuckguim! ¡Fuckgui! A ver, vamos, 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 vamos... ¡Vamos! ¡Y! untuk más! A ver, a ver, tengo que hacer la técnica con danos más enemigos, si no, no voy a lograr nada. A ver, a ver, a ver, a ver, dale, 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 ¡uh, está! Uy, ahora sí, ahora sí, ¡fum! Lo hice como dije, ¡yíí! ¡Uy, no! ¡Ay! Cuidado, 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 ¡eh, está! ¡Uh, uh! Ahí va, ahí va, ¡uh! ¡Uy, cómo le pegué, cómo lo tiré! ¡Y ahí te va! ¡Uy, esa! A ver, a ver, a ver, si me viene otro lo que hago a trompadas y le meto... ¡Uy! ¡No, no, no, la puta madre, la puta madre, la puta madre! ¡Ay! Iba a decir que si viene otro más le meto una telaraña por el orto. ¡Ay, ahí te va! ¡Uy! Eso tuvo que perder. A ver, ¡y esa! ¡Uy, uy, 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 uy adiós a los ladrones ay pero que idiota si, seguido ahí no lo puedo tirar la puta madre bueno bueno ay, error de la maquina mala suerte, vamos vamos eso es muy bien operando de nuevo tránsito, combate bla 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 resulta ser bueno todo esto ahora tenemos que ir ahí y esto te va para allá en el 3 pero por lo que veo tenemos que ir para allá y no para el otro creo que es un tipo de descarga de eléctrica o electricidad estática sobrecargada ahí te va Spidey 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 Spiderman Spiderman a ver, ahí va eso es muy bien y muy bien y muy bien muy bien muy bien uy 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 vamos 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 donde? ahí, acá huy ahí hay primera, de donde eres danica? eh, llegamos a ver a que tenemos que hacer acá uff se ve muy loco este lugar humano pero, que tenemos que hacer? oh! ah, Simon es un reactor de Newform una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harley seguro que estás pensando Simon, como es posible? y la respuesta? es Newform Newform un solo contenedor de este revolucionario combustible suficiente para abastecer a Harley de energía limpia todo eso, no? durante los próximos 500 años uh, 500 años pronto, abriremos reactores en todo Manhattan y luego y ahora lo van a esparcir por el mundo prepárate para un planeta potenciado por Newform je y esto que roto no es real si lo fuera ahora en la actualidad tenemos ese Newform hijo de perra por todos lados eh? upa epa uy, que paso ahí? un tiroteo se que se me cagaron que paso? a ver parece haber nada nada extraño uh! a ver ah, pensé que había alguien ah uy no uy no uy no y a la mierda uy al carajo todo uh! uy 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 se va a armar una buena pelea amigo vaya esta noche será larga uff ahí te va golpe veneno fuck you oh 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 uh! y te destruí los guantes ay pero lo regeneraste la concha de tu madre vení para acá vení para acá uy ay de la araña ah 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 fuck you ahí te va ahí te va vamos de la concha de tu madre bendito más tomate metete de la araña en el horto la puesta madre hasta que se regeneran al menos ay fuck you otra vez te re uy 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 no 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 ahora me tengo que curar curate 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 esquivar las balas redes 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 por el toda la cara fuck you ay me mataron hijo de puta uy uy este golpe es difícil pero el veneno logra brindarla vale estelarán estelarán ay que mal que no hay más de 6 si hubiera más eh eh tendría como 20 no sé ay no le puedo pegar ay toma 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 uh fuck you ah 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 te que te que ta que muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí va ahí va eh 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 cuidado ahí va uh uh te mate golpe veneno paralizado golpe telarañas telarañas fuck you y me están disparando por no sé dónde por lo que veo es ahí ya llegué a donde estaban disparando y te fuiste a la mierda y supongo que te vas a morir o si no te rompes un montón de huesos te tienen que llevar al hospital hay otro que lleva a la mierda uy este disparo fue duro uy y otro que a la mierda y se muere toma toma da uy cuidado 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 y ahora sí ahora te la arañas cuidado golpe golpe ay no 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 ah otra vez bueno ahí te va ahí va ahí va ahí va no 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 a ver el primero la araña uy a ver vamos 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 ya estoy entendiendo la reconcha del resorte no sé cuántas veces van creo que van 5 veces que me matan ya me estoy hartando ahora los voy a cagar las trompadas a todos los voy a matar hijo de puta se van a matar idiota vení para acá vení para acá fuck you toma tomala tomala uuuh uy ahora sí esa uy muy buena campeón hola campeón hola campeón hola campeón toma 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 vamos la concha de tu madre fuck you 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 fuck you fuck you uy que carajo la puta madre que carajo te golpeé toda la cara maldita idiota vení para acá no ahora sí te la arañas por todo el orto ay ahora subir ay uy bueno vamos subite ay uy 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 y ahora sí uy ahí va si no saben disparar no sepas disparar y vos te vas a la mierde Boris ahí está ahí está ahí está ahí está golpe golpe y destruimos esa pantalla del orto que yo no voy a pagar y te manda ahhh y te manda ahhh y ahora golpea otro ahí va ahí va uy uy que carajo te quedaste flotando te que te tiré de la ventana como cual es tu problema no te quedaste flotando la concha de tu madre uy 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 a curarse a curarse ahí está ¿Cuántos huesos les estará rompiendo Spider-Man? Yo creo que muchísimos ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso! Y ahora otro vídeo destruido Y ahí te va otra Otro vídeo más ¡Golpe! 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 Ahora voy a subir por acá De las arañas ¡Uy! ¡Ay! Perdón, perdón, perdón No quería eso Bien dicho, Yankee Bien dicho ¡Uy! Este golpe dolió ¡Ay! ¿Cómo se derrumbó todo esto? Está muy duro ¡Uy! ¡Ey! ¡Se va la plataforma! ¡Uy! Ahora se puede ¡Uy! Ahí va, ahí va A ver, calma un poco Estoy muy cansado Te maté a las arañas Y ahora voy para acá ¡Te golpeo! ¡Te golpeo! ¡Te golpeo! Te la arañas y te quedas pegado como una araña O como un tarán Bueno, ahí te va ¡Golpe! 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 ¡Uy! ¡Uy! Que cerca me tuvieron de matar ¡La puta madre! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver Vamos a subir Vamos a subir ¡Vamos a subir! ¡Ay! ¡Uy! Lo tiré desde ahí ¡Uy! Seguro está vivo porque no es tan alto Alto ¡Ahí te va! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! 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 Quise decir, curado Bien, 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 bien Bien, bien, ay, ay No, ahora sí me voy, ahora sí me voy Que me estoy complicando de curarme Ay, carajo, ay, carajo Ay, carajo, ay, carajo Muy bien, vamos, vamos, tranquilo Tranquila, uy Eh, qué carajo Qué clase de muerte fue esta Bueno, eh Esto está muy complicado, la verdad Así que voy a hacer una pausa Así que ya regreso Ok, chicos Ya regrese Fue bastante dura la batalla Me quedé muy transpirado Y bueno, tuve que cortar Toda la batalla para que no se hiciera Tan largo Y así, así evitaba ser más largo No olvido, me encanta De hecho, yo llevo más de 20 minutos No es tanto, pero La verdad es que quería hacer 20 caminos un poco más Igual para el próximo Igual, eh, voy a seguir haciendo Largo de siempre Para que la saga sea bien larga Ahora, vamos a tener que cambiar Con el frío Que debe hacer Así que, pum Llega Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miles Racón, cuidado Que no te escuche nadie Si te escuchan Que van a Ya Vamos a ver Sigue, bueno Lo que sí sé es que esto ha sido todo por el video del día de hoy y espero que les haya gustado, quiero que dejen un like, que te suscribas, que te den la capacidad de oye aplicaciones para que no te pierdas el nuevo video. Nos vemos en el capítulo de esta fabulosa serie. Chau chau.